Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y en medio del análisis sobre la composición del gabinete vellido que el 26 de agosto va a pedir la confianza al Congreso de la República, hay una serie de ministros que tienen serios cuestionamientos y con procesos además abiertos. Estamos acompañados de Eduardo Herrera, director del Consejo Privado Anticorrupción que ya está conectado con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, aquí estoy, gracias por la invitación. Señor Herrera, cuéntenos un poco sobre este análisis que ustedes vienen realizando. de 19 ministros, 12 tienen procesos y cuestionamientos. ¿Nos puede comentar un poco, empezando por el premier Guido Bellido? Sí, bueno, nosotros hemos hecho un análisis respecto a algunos cuestionamientos, no solamente de los ministros, sino también de algunos funcionarios. Esto forma parte de un proyecto que se llama Vigilancia Activa, que tiene por objeto hacer seguimiento constante y concreto, permanente, a las designaciones, actos oficiales, contratos que hace el gobierno y el Estado en general, no solamente el Ejecutivo. Y producto de eso, hemos puesto el conocimiento de la opinión pública, algunos hallazgos que nos han preocupado y que son precisamente lo que se reflejan. 12 ministros con problemas legales serios, que no es poca cosa, y también una mezcla de ministros con inexperiencia para ejercer el cargo. De estos 12 ministros, ¿quiénes son los que más tienen los, mejor dicho, quiénes son los que figuran con más procesos abiertos en casos graves, no? Bueno, hemos visto el caso del señor Iber Maraví, que tiene cuatro investigaciones, ¿no? Grave, digamos. Una por robo agravado con crueldad, otra por secuestro, otra por oncología del terrorismo, otra por terrorismo, y además no tiene ninguna experiencia en el sector de acuerdo a nuestras investigaciones. Además, el señor Víctor Maita tiene una investigación, ministro de Agricultura, tiene una investigación por delito de usurpación agravada y delito contra la seguridad pública. El señor Rubén Ramírez Mateo, ministro del Ambiente, tiene un caso de lesiones en violencia familiar y maltrato psicológico y físico, otro caso también. La señora Dina Boluarte, ministra de Inclusión Social, vicepresidente de la República, tiene un caso de peculado del año 2021, ahorita de julio del 2021. El señor Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior, tiene un caso de falsedad ideológica con una sentencia, según hemos podido averiguar en la base de datos de la Fiscalía. Bueno, eso agregado al caso del señor Ciro Galvez, que tiene 15 denuncias penales cuya trayectoria hemos nosotros reseñado cuando era candidato a la presidencia en la primera vuelta. Y este análisis que ustedes hacen, imagino que también hacen un seguimiento. Todos estos casos que tú me mencionas de los ministros que hemos escuchado, son procesos abiertos, con sentencia, sin sentencia, ¿de qué año? Sí, los casos que nosotros estamos mostrando son casos abiertos. No podemos nosotros decir, dejarlo, digamos, en condicional cuando es un caso cerrado. Lo que nosotros estamos planteando son casos abiertos y que vienen, además, con un determinado trámite, como el caso del señor Maraví, por ejemplo, ¿no? Ya son casos avanzados, eso es lo que quiero decir. Entonces, no es, no es una, no es, son datos objetivos que hemos obtenido de fuente oficial, que es la Fiscalía. Entonces, no es que estemos inventando o estamos elucurando algo subjetivo. Es muy concreto lo que estamos intentando. Hoy día escuchábamos al señor Iber Maraví, ministro aún de Trabajo, decir que debería haber una presunción de inocencia porque no hay sentencia en ninguno de los casos en los que se le ha imputado y que incluso, además, él ha podido realizar su vida totalmente normal. Pero parece que no entiende que el cargo de ser ministro de Estado no solamente pasa por la parte judicial, sino también por mantener una ética y una moral. Entonces, en este sentido, los casos puntuales en los que está inmersos Iber Maraví, como es secuestro, robo agravado, me dice, y dos procesos abiertos por terrorismo, ya es suficiente para que el presidente de la República lo saque del cargo. Bueno, se espera que un ciudadano normal, común y corriente se ampare en una presunción de inocencia que es un estándar legal. Eso no se espera de una de las más grandes autoridades o más importantes autoridades del Estado. Yo creo que escudarse en un tecnicismo legal para decir que él todavía no es culpable porque existe a su favor una presunción de inocencia. Es un argumento jurídico, es un argumento judicial, que sirve para un tribunal. En un contexto político en donde ingresan conceptos de ética, efectivamente, de responsabilidad, de libertad, de cierta trayectoria que tiene que marcar un funcionario público, arguir ese tipo de conceptos me parece que es salir por la tangente. Yo esperaría de un funcionario público más bien decir, bueno, este es un caso que no tiene sentido, que trató sobre esto, y ser lo más transparente posible. Esperaría de un ministro que tiene un caso, decir, este caso trata sobre esto, este es mi defensa, y de repente desvirtuar que el caso podría ser un bluff del sistema de justicia, como puede pasar. Pero no hemos encontrado eso, hemos encontrado una salida legalista, que lejos de dar tranquilidad y confianza, genera inestabilidad, ¿no? Para desglosar uno por uno los casos del señor Iber Maraví, para que la gente pueda entender de qué estamos hablando. El primer caso que está avanzado en el caso del ministro de Trabajo, ¿cuál es? Nosotros tenemos cuatro casos saltantes, un caso que está en la segunda fiscalía de Ayacucho, con dictamen, es un caso que tiene, que está en vigente y se trata por robo agravado con crueldad, daño agravado de bienes de valor, incendio y explosión. Ese es el primer caso. El segundo caso es un caso de secuestro, que está en la fiscalía de Huamanga, por secuestro y atentados contra actos funcionales. Es un caso que está con dictamen, también igual que el primero. O sea, son casos que ya tienen un avance, no es solamente una investigación preliminar. El tercer caso que hemos resaltado es apología del terrorismo. Es un caso en la primera fiscalía de Ayacucho, también con dictamen. O sea, son casos bastante avanzados. Y el último caso que hemos relevado es un caso en la fiscalía supranacional de Lima, por terrorismo y también con dictamen. Entonces, estamos viendo casos muy avanzados en el perfil del ministro de Trabajo, que no pueden dejar lugar a subjetividades o especulaciones. Ya he nombrado las fiscalías y tenemos los números de los expedientes. Entonces, yo creo que ya es incontrastable cómo negar algo así. Muy bien. Y en este caso, me dice que también, no solamente ustedes han evidenciado que hay ministros con serios cuestionamientos, casos abiertos, además, por casos graves, como los que hemos escuchado, secuestro, robo agravado, hasta con crueldad, en el caso del señor Maraví, pero también hay casos del entorno de los ministros. Estamos hablando de los viceministros. Sí, nosotros hemos relevado también, o hemos informado a la ciudadanía, que en el caso del MIRIS, por ejemplo, esa fue en esta primera entrega, los dos viceministros, que son María Tarazona y William Contreras, ninguno tiene experiencia en el cargo. ¿Y cómo nos hemos basado en este concepto de no experiencia? Básicamente, en dos indicadores muy objetivos. Número uno, no se ha estudiado una profesión afín al cargo. Y número dos, no se tiene experiencia laboral afín al cargo. Esto quiere decir, en resumen, que el MIRIS, que es un ministerio por lo demás sensible, está en cabeza de tres personas sin ningún tipo de experiencia. La casualidad, en el caso del señor William Contreras, es que él ha sido abogado de Perú Libre en el proceso de revisión de las actas en el conteo de la segunda vuelta electoral. Entonces, es preocupante porque, en un lado tenemos gente con cuestionamientos legales, y en otro lado también tenemos gente sin experiencia, una mezcla perversa que va a llegar al país definitivamente no por buen rumbo, pero vamos que no. Bueno, vamos a estar atentos y vigilantes, y muchísimas gracias, Eduardo, por compartirnos esta información para que la gente también tome nota y saque sus propias conclusiones sobre la gente que está dentro del aparato del Ejecutivo. Estamos hablando del Gabinete Ministerial. Ser un ministro de Estado es un cargo importante, que no solamente necesite de la capacidad y la experiencia, sino también que esta tiene que venir acompañada de la ética y la moral que ya hemos escuchado, muchos de estas personas designadas a las diferentes carteras no las tienen. Entonces, vamos a seguir vigilantes. Muchísimas gracias por acompañarnos. A la orden. Bien, era entonces Eduardo Herrera, director del Consejo Privado Anticorrupción, que ha hecho un informe detallado y puntual que 19 ministros, 12 tienen casos abiertos, y en el caso de Iber Maraví, el ministro más cuestionado del Gabinete por las vinculaciones con el CONARE y el MOVA DEF, además de los casos abiertos por secuestro, también robo agravado con crueldad, ya deberían dar un paso al costado. Nosotros vamos a seguir atentos y vamos a regresar más adelante.